Otra vez me vuelvo a empezar, padre no es los malditos vicios, que perdición me fue a tocar, que aumentan problemas en mi juicio. Este caso lo voy a perder, y el abogado quiso ayudarme, y a mi suerte la voy a aborrecer, creo que es tiempo de alejarme. Otra vez la misma borrachera, otra vez la bolsa de nylon, otra vez y otra.